Ey, te escupo la boca, te galo el pelo Estoy con el bicho, hoy con el lelo En hecho es privado, un polvo en el cielo Hoy quiero una puta, una modelo Ey, uh Mami chapeame, no me molestes Que después yo te voy a romper con Ernesto Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con do La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto y un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer